y nos seguimos preparando para la fiesta de fiestas hemos comenzado ya mis hermanos a prepararnos para esa gran celebración de la navidad usted cómo se está preparando el señor nos sigue hablando ha sido un año maravilloso a pesar de las dificultades estamos usted y yo aquí hablando de las grandezas del señor ha sido un año difícil pero estamos usted y yo aquí celebrando la vida por eso le damos la bienvenida y le damos muchísimas gracias por seguirnos aquí en palabra viva hoy mis hermanos les saluda a su amiga regina zavala y me acompaña ese santo varón jose luis para cómo está mi hermano hermana sandra un placer muchas bendiciones estamos bien bendiciones también para todas aquellas personas que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de su ya para medios una alegría inmensa poder compartir en este tiempo de adviento con todos ustedes así es arrancamos con mucha garra son todos nuestros hermanos que nos han seguido a lo largo de estos meses yo sé que ya están ahí listos más que preparados para poder empezar con la palabra viva de esta tarde y vamos a tomar una posición de oración y vamos a invitar a nuestro señor jesucristo a que tome posesión de este momento que su presencia santa que su soplo de vida nos acompañe que sea el mismo jesús el que bendiga a nuestro hermano jose luis quien hoy va a proclamar su palabra que bendiga a nuestros hermanos de su yapa medio medios quienes se disponen a hacer esta transmisión y que bendiga a nuestro señor jesucristo a cada uno de nuestros hermanos y a sus familias que hoy se unen en oración y en meditación de la palabra con cada uno de nosotros bendito sea tu nombre señor por esta oportunidad te alabamos y te glorificamos confiamos plenamente que este mensaje es para nosotros porque tú no te equivocas bendito sea señor por esta hermosa oportunidad bendito sea por tu amor que es infinito e inagotable para cada uno de nosotros te alabamos señor y nos quedamos en tu santísima presencia en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén mi querido jose luis todos suyos muchas gracias hermana sandra regina un abrazo un saludo a la distancia hoy continuamos hablando de este tiempo de adviento donde dios nos da la oportunidad de poder ver su amor de poder ver su misericordia su fidelidad en medio de las dificultades que estemos viviendo que estemos atravesando saber que nuestra esperanza debe estar puesta en él en el señor jesús porque él nos observa hoy le hemos titulado al al tema de este día el mesías ancla de esperanza oiga bien nuestra nuestra esperanza debe estar anclada en el mesías vamos a leer lo que dice la palabra de dios porque la palabra de dios es viva y eficaz la palabra de dios nos estimula nos llena para poder seguir adelante y la encontramos en la carta a los filipenses capítulo 4 versículo 19 y escuche lo que dice esta carta a los filipenses en el capítulo 4 versículo 19 que reza de la siguiente manera y prestemos atención pongamos mente corazón filipenses capítulo 4 versículo 19 mi dios a su vez proveerá a todas sus necesidades según su inmensa riqueza en cristo jesús palabra de dios te alabamos señor escuche bien lo que dice esta carta a los filipenses en el capítulo 4 versículo 19 lo vamos a repetir mi dios a su vez proveerá a todas sus necesidades según su inmensa riqueza en cristo jesús mire qué cosa más maravillosa qué palabra para cada una de nuestras vidas en este tiempo que estamos atravesando en este tiempo donde escuche bien lo que voy a decir porque literalmente ha causado y se ha vivido ha sido causa de tristeza y de dolor a mucha gente se le ha venido el mundo encima literal muchas personas en este tiempo en este año 2020 con la pandemia que todavía está hasta el día de hoy estos huracanes que han azotado nuestra amada honduras toda la costa norte prácticamente perdida lo han sufrido en carne propia más hoy la palabra de dios invita estimula exhorta a poder vivir anclados a través de la fe en lo que dios nos da la oportunidad de poder tenerlo a él primeramente dios está con nosotros dios está con su pueblo dios está con su iglesia en este año 2020 que estamos por culminar el cual nos ha dejado una gran enseñanza de vida es tiempo de volvernos a dios así lo dice la palabra mi dios proveerá todas sus necesidades conforme a nuestra riqueza espiritual en cristo a nuestro acercamiento con nuestro señor con nuestro salvador que no viene a juzgarnos no el señor viene a salvarnos esta palabra de dios que hemos leído nos invita y nos da la pauta a seguir para poder ver en ella la bendición que dios quiere traer a nuestras vidas que el señor quiere traer a todas aquellas familias que han sido golpeadas emocionalmente económicamente psicológicamente laboralmente de varias maneras el señor quiere proveer a cada una de sus necesidades conforme a esa riqueza que nosotros tenemos en nuestro interior y cuál es nuestra riqueza es esa fe es esa vida espiritual que nos mantiene vivos es nuestra convicción es creer en un cristo en un jesús vivo y poderoso que ha resucitado y que en este tiempo de adviento quieren hacer en cada una de las familias especialmente en aquellas que han sido golpeadas que lo han perdido todo que de repente han perdido hasta la esperanza porque no tienen dónde dormir no tienen un abrigo un techo usted dio usted que está viviendo escuchando yo que estoy aquí sentado somos las manos de dios para poder actuar para poder llevar para poder compartir con el más necesitado poder hacer vivo el evangelio de cristo poder cumplir lo que resumió el señor jesús cuando dijo y siempre lo digo en cada predicación y lo voy a decir hasta la saciedad amarás a tu prójimo como a ti mismo no podemos ser sólo cristianos de voz debemos ser cristianos de oración y de acción hacia el más necesitado hacia el más desposeído el estar firmes en la fe y mantenernos en ella nos va a hacer ver la gloria de dios escuche bien mantenernos firmes en la fe estar convencidos de que dios verdaderamente está con nosotros dios está con usted usted que está ahí de repente viendo y escuchando este mensaje y lo ha perdido todo o lo va a escuchar después dios está con usted él lo está observando él la está observando a toda su familia y dice el señor yo los he amado con amor eterno porque usted que está ahí es una persona importante y valiosa para dios que este momento que este año que ha sido de mucha dificultad de mucho dolor de mucha tristeza en este tiempo de adviento pueda haber la esperanza en el señor jesús que él es la solución escuche bien a nuestras vidas a nuestros problemas la solución a la situación que estamos viviendo no depende de los gobiernos depende de nosotros estamos en las manos de dios la palabra lo dice claramente y mi dios a su vez proveerá todas sus necesidades todas nuestras necesidades van a ser proveídas por la divina providencia del señor jesús no por mis fuerzas no porque sea bueno no es porque dios está conmigo porque dios es nuestro proveedor y que tengo que hacer yo acercarme a dios con un corazón abierto sencillo humillado reconocerlo como señor como salvador como solución como respuesta a mis preguntas y él va a proveer a todas nuestras necesidades no debemos acercarnos al señor solamente en tiempos de dolor en tiempos de angustia no este año 2020 ha sido el año para devolverle el poder a dios porque muchas personas se lo quieren quitar se lo han querido quitar y eso nunca se va a lograr porque él es el señor démosle a dios el lugar que merece hoy abramos nuestro corazón entreguemos nuestro cuerpo nuestra alma nuestro ser nuestras familias ofrendemos las al señor y no sólo de labios sino con hechos con acciones concretas esta fe nos va a mantener firmes o que nos mantiene firmes nos va a llenar de esperanza a creer verdaderamente que dios está actuando mis hermanas y mis hermanos dios no está de brazos caídos dios nos está observando así como observó aquella viuda cuando fue a echar las dos moneditas y le dijo que había echado más que todos los demás porque todos habían dado de lo que les sobra dios está observando su comportamiento dios sabe lo que hay en su corazón y el simple y sencillamente quiere que se lo abramos para que él pueda entrar este tiempo de adviento es tiempo adecuado tiempo de perdón tiempo de reconciliación de encuentro con un dios con el emmanuel que quieren hacer en su vida que quieren hacer en nuestras vidas y damos gloria a dios porque nuestra vivencia como cristianos como personas de fe nos ayuda permanentemente a salir adelante y poder superar todo obstáculo que esté enfrente de nuestras vidas escuche bien estar firmes en la fe no va a hacer pasar cualquier obstáculo que está enfrente de nuestras vidas porque dios es bueno porque dios está con nosotros dios está con usted así lo dice la palabra el evangelio según san mateo yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos dios está con usted mi hermana y mi hermano que está pasando esa situación difícil tenga fe y mucha esperanza y ánclela en el señor jesús no la áncle en ningún ser humano en el señor jesús en el padre en el hijo y en el espíritu santo y créalo que esta situación que usted está viviendo en este momento la va a superar juntos con la santísima trinidad con la virgen maría saldremos adelante porque como les decía y les repito dios es bueno y dios está con nosotros vamos a cerrar un momentito nuestros ojos ahí donde estamos padre en el nombre de jesús te damos gracias por esta palabra señor creemos y sabemos que ha caído en tierra fértil y que nuestra fe que la fe de mis hermanas y mis hermanos amiga y amigos que nos ven a través de estos medios también se mantiene firme porque tú eres el señor dios nuestro padre eterno jesús el señor y el salvador que nos ama y que nos lleva de la mano como lo dice el profeta del amor nos lleva tatuado nuestro nombre en la palma de tu mano y somos tuyos porque tú nos amas señor y por ello gracias mucha fe mucha esperanza señor para cada una de nuestras vidas especialmente para los más necesitados para los más desposeídos para aquellos que lo han perdido todo señor llénalos inúndalos ahora pero de fe de esperanza y mucho ánimo padre en el nombre de jesús bajo la poderosa intercesión de maría santísima nuestra madre amén y amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén sandra regina amén hermosas palabras siervo y la verdad tal y como usted lo decía hoy en día hablamos de un jesús que se hace ancla a través de los hermanos que quieren hacer acción de esos hermanos que han estado recolectando víveres que se han estado involucrando en todas estas obras de amor sabemos que no estamos solos realmente que es jesús moviéndonos y motivándonos a todos que los que tenemos esa posibilidad de ayudar lo hagamos y lo hagamos con mucho amor siento también así como decía usted que a pesar de las dificultades que han pasado a lo largo de este año nuestra lección es la más hermosa que jesús es nuestro rey y que nosotros le debemos servir que nosotros debemos confiar completamente en él y veremos excelentes resultados yo sé que a raíz de eso en nuestro 2021 va a ser completamente diferente así es hermana bendito sea el señor y mis hermanos ya sólo nos queda poder agradecerle también a mamá maría por quedarse con cada uno de nosotros por interceder porque sabemos que su presencia también la que nos va empujando un día más un día más y cada vez más cerca de jesús y vamos a decir todos juntos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi querido siervo del señor yo le mando un abrazo a la distancia a mis hermanos un fuerte abrazo virtual que la paz y la esperanza reine siempre en sus familias amén sandra regina un abrazo a la distancia hasta la próxima y recuerden dios es bueno hasta luego